Perciando yo no lo escondo, yo lo debo estrés con hechos Pero soy el que te pongo a ver camino derecho Yo le quiero preguntar a ti en tu verso bonito ¿Cómo lo piensas lograr sin tener los requisitos? Ya no dices que cieguito soy experto en la materia Yo si tengo el requisito pa' derrotarte en la feria Yo si tengo el requisito pa' derrotarte en la feria Yo no te mando el respeto y este público lo sabe Yo no te mando el respeto y este público lo sabe Y no lo tienes completo pa' ganarte Hernán González Y no lo tienes completo pa' ganarte Hernán González Te lo puedo asegurar, soy el rey de la sabana Ya te voy a eliminar pa' que te vayas mañana Ya te voy a eliminar pa' que te vayas mañana Esto te quiero decir y pa' mí es de gran placer Esto te quiero decir que pa' mí es de gran placer Tú pa' eliminarme a mí tienes mucho que aprender Tú pa' eliminarme a mí tienes mucho que aprender Tú me tienes que entender en el preciso momento Yo no tengo que aprender porque Dios me dio el talento Yo no tengo que aprender porque Dios me dio el talento Canto lo que me conviene, soy experto en la materia Y el talento que usted tiene, lo caballo aquí en la feria Y el talento que usted tiene, lo caballo aquí en la feria Y en esa presentación, Freddy de Jesús de Ávila Y el talento Alberto González, señoras y señores